Un problema es el virus nuevo y la enfermedad que ocasiona y el otro es la histeria que provoca la información imprecisa. ¿Tenemos hoy más certeza de la peligrosidad y el nivel de contagio de la enfermedad? ¿Cuáles son las tasas de letalidad según edad y las condiciones preexistentes? ¿Cuáles son los problemas que podemos esperar en las regiones del mundo donde todavía no se presentan casos de coronavirus? ¿Qué podemos hacer al respecto en este momento? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo Ciencia Reyes. Hace un mes cuando yo hacía referencia al coronavirus, lo hacía con el nombre temporal 2019 en el COVID. Hoy el virus se llama oficialmente SARS-CoV-2, que significa el segundo coronavirus causante del síndrome de falla respiratoria aguda severa y la enfermedad se refiere como COVID-19 por coronavirus disease y el año. Novedades que hay hoy que grabo este video con respecto a lo que había cuando hice los primeros dos sobre el tema, es que todo lo que te voy a decir en este momento sucedió el 23 de febrero. Se declaró una cuarentena en Corea del Sur, se cancela el carnaval de Venecia y se ponen en cuarentena 10 ciudades en Italia lo cual incluye a alrededor de 50 mil personas. Algo que destaca también esta fecha es que se regresa a cuarentena a pacientes que ya se habían dado de alta por la enfermedad en China. Revisando más este punto, resulta que hay personas que siguen dando positivo en la detección del virus cuando ya se les consideró sanos. Específicamente en uno de los casos documentados que encontré en la provincia de Guangdong al sur de China, esta ciudad es fronteriza con Hong Kong, el 14% de los pacientes ya dados de alta volvían a dar positivo en el examen diagnóstico. Se considera que los pacientes están curados cuando dan negativo en dos muestras seguidas, tomadas de la garganta y nariz. Además, no muestran infección pulmonar en el escáner ni sufren síntomas más obvios como la fiebre o tos, pero para detectar el coronavirus en alguno de estos casos, los médicos recurrieron a muestras rectales porque el virus también se ha encontrado en las heces. La hipótesis más fuerte en este momento es que cuando la persona ya está recuperada, el virus ya no está activo, pero por si acaso prefirieron evitar el riesgo. Ya tenemos datos más certeros sobre la peligrosidad de la enfermedad. Una publicación en la que se hace un seguimiento de 138 casos hospitalizados en el hospital de Song Nan de la Universidad de Wuhan, en la misma ciudad de Wuhan, hizo este seguimiento del 1 al 28 de enero del 2020. De estos 138 pacientes hospitalizados, la mediana de edad fue de 56 años. En esta población, la letalidad tuvo un porcentaje de 4.3%. El 26.1% de los pacientes fueron transferidos a la unidad de cuidados intensivos por complicaciones como síndrome de dificultad respiratoria aguda, arritmia y shock. La mediana del tiempo desde el primer síntoma hasta la disnea fue de 5 días y al ingreso hospitalario 7 días. ¿En qué momento les dio el síndrome de dificultad respiratoria aguda? A los 8 días. De los 36 casos que requirieron la unidad de cuidados intensivos, 4 de ellos recibió terapia de alto flujo de oxígeno, 17 de ellos, que representa el 12% del total inicial, recibió ventilación no invasiva y otros 17 de ellos, otro 12% del total, recibió ventilación invasiva. Aquí la parte que quiero destacar no es el porcentaje de letalidad. Ciertamente, y como yo misma dije en videos previos, este porcentaje no es tan alto, pero si pensamos que el 10% de los enfermos puede necesitar ingresar a la unidad de cuidados intensivos, el problema radica en la capacidad de contagio de la enfermedad. 10% pueden no ser muchos si enferman pocas personas. El problema es justamente este brinco de pacientes que hemos visto en algunos lugares. En un país como China, donde el 25 de febrero el número de casos totales era 77,660 y específicamente del 12 al 13 de febrero pasaron de 44,700 a 59,800. Eso puede llegar a significar a los 8 días que requerirían 1500 camas de terapia intensiva. ¿Cuántas camas disponibles de cuidado intensivo tenemos los países latinoamericanos? ¿Qué capacidad instalada para hacer ventilación asistida tenemos? En China, afortunadamente, ha habido donaciones de equipo más de una vez. Además, construyeron dos hospitales profesionales en tiempo récord. Movilizaron a 40 mil médicos y enfermeros. Quizás no todos los países puedan hacer una cobertura de este tipo. En otro estudio, fuera de la zona de Wuhan, pero en el mismo país, donde se muestran las estadísticas de 61 pacientes, su seguimiento, encontramos una mediana de edad de 41 años y en este caso solo fue admitido uno de ellos a la unidad de cuidados intensivos. Esto representa el 1.6%, así que el escenario que nos podríamos estar enfrentando de saturación de servicios de cuidado intensivo posiblemente esté en este intervalo. Esta semana se publicó un artículo en el que se analiza la tasa de letalidad por edades. Ya sabes que todos los artículos a los que hago referencia los incluyo en mi sitio web en una publicación específica. Esencialmente, los niños menores de 9 años no han fallecido y la tasa de letalidad aumenta con la edad. Las personas entre 70 y 79 años han reportado una letalidad del 8%, arriba de los 80 presentan una letalidad del 14.8%. Aquellos con enfermedades preexistentes también tienen una letalidad mayor, 10.5% con enfermedades cardiovasculares, 7.3% con diabetes, 6.3% con enfermedades crónicas respiratorias, 6% con hipertensión, 5.6% con algún tipo de cáncer. Por otro lado, revisando las estadísticas del primer estudio al que hice referencia, el de 138 pacientes, resulta que alrededor del 40% de ellos parecen haber contraído la enfermedad en el hospital. Esto significa que los trabajadores de salud necesitan equipo de protección al atender pacientes. Seguramente por eso es que algunos de los videos que circulan en la red muestran personal con traje de bioseguridad. Esto puede significar también que cuando la gente comience a enfermar, la indicación va a ser que se queden en casa a menos de que agraven. De hecho, escuché en una entrevista por Notisistema al Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología y ex director del Hospital Civil de Guadalajara, que comentaba que en México, si alguien sospecha estar contagiado del coronavirus, lo que debe hacer es quedarse en casa y avisar vía telefónica a la Secretaría de Salud para que le visiten a domicilio y lleven el material para hacer el diagnóstico. La idea es que los posibles enfermos que pudiera haber no vayan a hacer fila y contagiar más gente en una clínica. ¿Qué tan contagioso es el coronavirus comparado, por ejemplo, contra la influenza? Si has buscado este dato en los artículos, probablemente te has topado con un número que dice R0. Este R0 significa cuántas personas puede contagiar un solo enfermo. El R0 para personas con influencia es de 1.3, eso significa que un enfermo puede contagiar 1.3 personas. Es estadístico, claro que no hay .3 personas, ¿verdad? En el caso del coronavirus, el R0 varía entre 2 y 4, distintos reportes muestran distintos números. Por eso hemos visto que los contagios se disparan en algunos lugares. Sobre el uso de mascarillas. Fíjate que hay un estudio del 2019 en el que comparan la efectividad de las máscaras quirúrgicas contra las N95, esto en empleados del sector salud que estaban atendiendo pacientes con influenza y resulta que no encontraron diferencia estadísticamente significativa entre una y otra cosa. Es posible que en el tema del coronavirus tampoco sea mucho más efectivo comprar máscaras N95, aunque sí más caro. En la vida cotidiana esto nos regresa a que sí podríamos comprar y utilizar mascarillas quirúrgicas. Las recomendaciones más importantes siguen siendo como ya te he mencionado en otros videos, lavarnos las manos con frecuencia y no tocarnos ojo, nariz y boca. Sobre todo después de andar en la calle tocando cosas sucias. Las mascarillas N95 tienen una válvula y deben proveer un sellado razonable para que los aerosoles con patógenos no lleguen a la boca y nariz. Por cierto que una persona con una mascarilla de estas que traiga barba, patilla o pelo facial variado, quizás haga que este vello impida el sellado correcto de la mascarilla y entonces no sea tan eficaz. Las mascarillas quirúrgicas sirven más para atrapar los patógenos que la propia persona exhala al estornudar o toser. No proveen un sellado para los agentes externos, pero sí ayudan mucho a que nosotros mismos nos contagiemos con esta manía de tocarnos la cara después de tocar superficies que puedan tener patógenos, cosa que en promedio hacemos unas 26 veces en un día. También sirven para vernos como ninjas… Recuerda lo que te comenté sobre la transferencia de bacterias en este otro video. ¿Ya tenemos medicamentos efectivos para tratar la enfermedad? Una de las preocupaciones más notorias al encontrar este nuevo virus fue que no había un tratamiento específico probado. En una de las publicaciones de la revista Nature del 4 de febrero de este año se reporta que en pruebas in vitro aparentemente es posible que el cloroquine y remdesivir puedan ser efectivos en pacientes con COVID-19. Ambos medicamentos ya han sido usados con anterioridad para otras enfermedades, por lo que posiblemente en el corto plazo se puedan empezar a probar en humanos específicamente contra este virus. ¿Tenemos esperanza de tener una vacuna pronto? En el tema de las vacunas, históricamente algunas han tomado años en desarrollarse, inclusive más de una década como en el caso del VIH. Afortunadamente se han hecho avances en tiempo récord en este caso. Como ya les comentaba en el primer video de este tema, el 12 de enero se liberó la secuencia genética del virus. Desde entonces en distintas partes del mundo se ha estado trabajando en una vacuna. Se cree que las primeras pruebas con humanos podrán comenzar en abril y un año después probablemente tendremos ya una vacuna liberada. No es la primera vez que los científicos se apresuran en el trabajo de elaborar una vacuna. Cuando sucedió el brote del ébola, en el 2013 se logró un trabajo en equipo entre farmacéuticas, legislaciones, organizaciones de caridad, gracias a lo cual este brote fue contenido en el 2018 que reapareció. En el 2017 se creó la coalición para la innovación en preparación epidémica, CEPI por sus siglas en inglés. El CEPI se creó para contender nuevas cepas aún antes de saber cuáles podrían ser. Su objetivo es tener una vacuna contra un patógeno previamente desconocido listo para probar en humanos dentro de 16 semanas de su identificación. Con ese fin, algunos de los centros universitarios de investigación y las empresas de biotecnología que financian esto han estado trabajando en una especie de diseño de vacuna plug and play y en tecnologías de fabricación que puedan utilizarse para una serie de patógenos. Esto permite que la secuencia genética de un patógeno particular se inserte en una plataforma molecular existente que es lo que forma la base de la vacuna. Una vez que se desarrolla una vacuna en el laboratorio, se envía a una fábrica donde se convierte en una mezcla de vacuna estéril. Luego se coloca en viales y se prueba para garantizar que no esté contaminado antes de que se puedan realizar ensayos clínicos en humanos. Muchas de estas pruebas se realizan en placas de Petri. El proceso lleva varios meses. La secuenciación genética puede hacer el trabajo mucho más rápido. Al secuenciar el ADN de todo un vial de vacuna y examinar el resultado, los científicos pueden detectar rastros de virus que no deberían estar presentes. Por otro lado, cuando CEPI planeaba su reacción, se pensaba en brotes limitados en una región y no globales, por lo que la situación actual con el coronavirus complica un poco el escenario previsto. Sin embargo, el 3 de febrero se incorporó como socio la empresa farmacéutica GSK que acordó prestar su adyuvante. Un adyuvante es un ingrediente que hace que las vacunas sean más eficientes al aumentar la respuesta inmune del cuerpo, lo que significa que se necesitan menos dosis de la vacuna o una concentración menor de su ingrediente central para la vacunación. Hay que entender que lo que puede anticiparse a una emergencia de este tipo tiene límites porque finalmente se depende de tener en algún punto el virus disponible, pero tenemos esperanzas. ¿Qué tanto tiempo puede seguir activo el virus después de pasar un tiempo en un objeto inanimado? En investigaciones con otras cepas de coronavirus se ha encontrado que dependiendo del clima y del material, el virus puede mantenerse activo desde 2 horas hasta 9 días. Se mantiene mejor a bajas temperaturas. De esta cepa en particular, que es nueva, no hay datos tan específicos, pero lo que podemos estimar es que no se desactiva tan rápido. Por eso ha sido importante que la gente hable sobre desinfectantes. ¿El clima tendrá un efecto en la transmisión de este coronavirus? Este punto lo comento de manera completamente especulativa, ya que no sabemos aún si puede comportarse el coronavirus de manera similar a como por ejemplo la influenza en el 2009 que en México, pasando la temporada de enfermedades respiratorias que empieza a descender por ahí de marzo, comenzó a descender la epidemia. Esto obviamente sería muy conveniente. Te muestro la gráfica de temperaturas en la región de Wuhan estos meses. A principios de febrero la temperatura más alta registrada fue de 15 celsius, la más baja de 8. En enero la temperatura mínima más baja fue menos 1 y la más alta 14 celsius. Lo que sabemos hoy es que parece que no hay casos registrados en África o América Latina con excepción de uno en Brasil. Quizás tenemos mucha suerte, pero quizás influye que tenemos temperaturas más altas en esta zona, porque al sur del ecuador es verano mientras que al norte del ecuador estamos en invierno. Por ejemplo esta gráfica que te muestro es el clima de febrero de Buenos Aires, Argentina. En febrero tuvieron una mínima de 13 y una máxima de 29 celsius. En Concepción en Chile la mínima en febrero fue de 9, bueno ha sido de 9 y la máxima de 26. En Australia sí ha habido casos pero en realidad han sido pocos en comparación con la tasa de crecimiento que vemos por ejemplo en Italia. Aquí la mínima fue de 18 y la máxima hasta ahora es de 29. Ahora regresemos a observar por ejemplo Milán en Italia donde hemos tenido muchos casos en poco tiempo y en lo que va de febrero la mínima encontrada es de un grado y la máxima de 13. Quizás llegando el clima cálido por encima del ecuador tengamos suerte y comiencen a extenderse las preocupaciones para nuestros vecinos al sur del ecuador. ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar? Como ya lo había comentado en otros vídeos y como expuse en el tema de la transmisión de las bacterias, la limpieza de las manos es esencial, así como evitar, como ya mencioné, nariz, boca y ojos. Por otro lado los productos de limpieza que se han reportado más efectivos contra este virus son el peróxido de hidrógeno al 0.5%, el hipoclorito de sodio al 0.1% o el etanol del 62 al 71%. Si buscas marcas comerciales de desinfectantes te voy a dejar todas las que publica la asociación de American Chemistry pero los productos más famosos en mi contexto son Clorox y Laezol. ¡Patrocinanme! Finalmente, lo que es cierto y se ha visto en algunos lugares donde se ha puesto una ciudad en cuarentena, es que la gente hace compras de pánico y entonces hay desabasto. Hoy, antes de que tu ciudad se vea afectada puedes ir buscando con calma y en cantidades razonables alimentos no perecederos, mascarillas quirúrgicas y desinfectantes. Si no le llegas a necesitar puedes luego donarlas, siempre hay quien pueda utilizarlo. Te voy a dejar el enlace también de un documento traducido al español de origen chino que sugiere a los países que todavía no han sido sobrepasados por esta enfermedad que tomen medidas de precaución y que actúen de manera más rápida de lo que lo hicieron en China. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click en la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.